Seguimos, 7, 2, 6, 8 1, 2, 1, 2, 1 74, 70, quedan 22 segundos Bueno, siguen los problemas con el tablero Bueno, rectificamos, ahora es 73, 70 Partido caliente para equivocarse con el tablero ¡Gracias! 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 20 segundos ¿Qué fue la quinta? ¡Gracias! discusiones de todo tipo de quien es la quinta bueno, está caliente el partido 12 segundos, 4 arriba del local técnico al banco de Atlantis bueno, hay de todo vamos a soltar boludo que perrotudo que son mirá a Pedro mirá a Pedro mirá a Mauro 7-4-7-1 quedan 12 segundos partido polémico erró, perdieron la oportunidad tuvieron la oportunidad de empatar bueno, queda una bola por jugar mueven el aro, pasa de todo Mauro, Mauro Mauro ha sido duro y anda para abajo anda para abajo anda para abajo bien, ya está bien, ya está bien, ya está